Rafael Cano estaría bajo arresto domiciliario en España como testigo protegido por la PGR en caso Medusa. Miren, ¿dónde se encuentra este hombre presuntamente? Porque vamos a la continuación. Rafael Cano Saco estaría bajo arresto domiciliario en España como testigo protegido de la PGR por ser la pieza clave del Ministerio Público para desenredar el entramado mafioso de la red de corrupción de la operación Medusa. La detención domiciliaria de Cano se produce como consecuencia de una colaboración internacional entre las autoridades dominicanas y españolas. El exjefe de gabinete de la PGR durante su gestión de Jean-Alain Rodríguez es el delator por excelencia que tiene el Ministerio Público para develar el entramado mafioso de la operación Medusa. Fue apresado el 4 de octubre de 2021 en España por miembro del Interpol porque en su contra pesaba una alerta roja orden de detención internacional debido a su evasión de la investigación judicial dominicana activada en su contra por el hecho de actuar contra junto a varias personas para defraudar al Estado mediante distintas maniobras tendentes a la sustracción de fondos provenientes de la PGR en beneficio propio y terceros vinculados así como incurrir en prácticas para encubrir sus acciones ilícitas. Para esa época la PGR anunció sobre las gestiones de extraditar a Cano, pero nueve meses después no ha sido la realidad. El exfuncionario de la Procuraduría se le atribuye haber recibido a su favor 21 millones de pesos solo por parte de una constructora en el programa de humanización pendenciaria que ejecutó la PGR bajo las riendas de Rodríguez, o sea de Jean-Alain. Carlos Sacco era director de gabinete de la Procuraduría, hombre de confianza y uno de los acusados de mayor cercanía y confianza del ex procurador. Aquí nos vemos como este hombre presuntamente se encuentra detenido en España y no fue extraditado de la República Dominicana. Esa información es privilegiada aparentemente y el Ministerio Público no va a decir qué está pasando con este hombre si se encuentra en el país o se encuentra en España. Sin embargo, pedido extradición, el Consejo de Defensa del ex procurador Rodríguez pidió la pasada semana al Ministerio Público proceder con la extradición de Cano desde España. Cano Sacco debe ser extraditado para que enfrente los cargos aquí en el país y así demostrar quién es el verdadero responsable de todas estas supuestas barbaridades que hemos visto en los medios de comunicación, sustenta la defensa de Rodríguez llorando. Obviamente no dice llorando, pero yo lo agrego. Le atribuyen ser el real director del movimiento político Renovación, que apoyó las pasadas elecciones al PLD y no al ex procurador Rodríguez, como afirma el Ministerio Público. Los abogados defensores dijeron que sí hubo contratación de la asesora política y senadora mexicana Alejandra Lagunes, fue coordinado, dirigido y ejecutado por Cano Sacco, quien era el presidente de dicho movimiento. Cualquier contratación y pago realizado a esa reconocida y prestigiosa asesora fue realizado por Rafael Cano y no por Yanadés Rodríguez, apunta la defensa. Bueno, mientras tanto, este es el hombre estrella de la procuraduría y eso está excelente. Aplaudimos esta estrategia que está utilizando la PETCA, el Ministerio Público y la PGR. Así se trabaja con estrategia con cabeza y siempre dos pasos adelante de los bandidos. Pero, ahora vemos algo que nosotros, miren esto, arrestan al regidor del PRM por supuesta estafa y falsedad de escritura. Fue apresado al regidor del Partido Revolucionario Moderno, Johnny Omar Rijo Ferrer, por supuesta estafa y falsedad en escritura, en perjuicio de la señora Carla Stephanie Jiménez de la Cruz. Según una nota policial, la orden de arresto fue emitida el pasado 22 de abril del año en curso. Omar Rijo fue apresado bajo la orden de arresto, emitida por el juez Wendy Polanco Santos, a solicitud del procurador fiscal José del Carmen García Hernández. Se le acusa por supuesta violación a los artículos 147 y 405 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Carla Jiménez. Rijo se encuentra en la cárcel preventiva de Monteplata para ser sometido a la acción de la justicia el próximo lunes. ¿Qué establece el Código Penal en estos artículos? El Código Penal de la República Dominicana establece lo siguiente en su artículo 127. Se castigará con la pena de 3 a 10 años de reclusión mayor a cualquier otra persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública o en las de comercio y de banco. Ya sea que el imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones a cargo o descargos después de cerrado aquellos. O que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos. Son reos de estafa y como tales incurren en la pena de prisión jurisdiccional de 6 meses a 2 años y multa de 20 a 200 pesos. Miren esto. ¿De 20 a 200 pesos? Wow, pero eso fue en el 1930, pero estamos en el 2022, pero yo sepa, estamos todavía... Sin embargo, sigue caliente el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Le caen los palizos al ministro de Energía y Minas con ataques del PRM, oposición y defensor del pueblo. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, es objeto de ataques frontales provenientes desde el dirigente de su propio partido del PRM, de la oposición y entidades descentralizadas. Funcionarios y dirigentes políticos arremeten permanentemente contra el ministro Almonte en desacuerdo con ciertas actuaciones en el manejo del ministerio de Energía y Minas. Almonte es atacado, mayormente con toda la razón, a lo interno del partido oficialista por la senadora de Puerto Plata, Guiné Púlnica, ya se lo vimos acá, el vicepresidente del PRM, Ramón Alburquerque, y el dirigente de Santo Domingo Norte, Claudia Rivas. También por el defensor del pueblo y los opositores del PLD y la Fuerza del Pueblo. Bueno, aquí nosotros vemos que este hombre tiene que ser destituido urgentemente. Este hombre ha demostrado incapacidad ante este ministerio de Energía y Minas. Punta Catalina se ha vuelto una basura peor que antes. A cada rato dan problemas porque este hombre o no sabe lo que está haciendo o no quiere o lo está haciendo a propósito. Le está haciendo daño, como dicen algunos por ahí, le están haciendo daño al presidente Luis Abinader. Este hombre le está haciendo daño al presidente Abinader. Nene Contreras le está haciendo daño al presidente Luis Abinader. No sabemos nada de Nene Contreras, no lo sabemos. Nene Contreras tiene que ser investigado. No digo que sea culpable o inocente, pero tiene que ser investigado ese hombre. A ver, ¿dónde fueron esos 150 millones de pesos? No sabemos nada de Nene Contreras. Si está vivo, está preso, se fue de viaje, está de vacaciones. No lo sabemos, pero esperamos que este hombre responda a las autoridades competentes por este presunto robo millonario de 150 millones de pesos. En el reportaje de Alicia Ortega, excelente reportaje, pues, donde con más que prueba suficiente, se puede ver que este hombre presuntamente se robó 150 millones de pesos. Muchísimas gracias, mi gente, por este punto del video. Suscríbase a este canal, dale me gusta, déjenme un comentario. Like, manita arriba. Hasta luego.